Buenos días, estamos ante el escritor Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez es escritor y comunicador. Ha publicado la novela La Furia de Aquiles, La Risa de tu Madre, esta última fue finalista del premio Herralde. Su novela La Semana tiene siete mujeres y fue finalista del premio Planeta Casa América. Cocinero en su tinta es una obra que es publicada el año pasado, ¿verdad Gustavo? Aparte Gustavo es periodista y también es publicista. Ha obtenido diversos premios como publicista y algunas propagandas que nosotros seguramente recordamos. Mi primera pregunta Gustavo y en relación al libro que vamos a ver hoy día, El libro La Risa de tu Madre, mi primera pregunta es, ¿es posible armonizar la carrera de publicista con la carrera de escritor? Hay una parte donde tú dices, página 99, la publicidad le paga a la literatura, a la música, a la fotografía y al cine para cumplir con sus objetivos. ¿Crees entonces que la publicidad es necesaria también para el arte y para la literatura? En realidad, una, creo que este, no importa, igual te escuchan, ¿verdad? Sí. Esto lo apague. No, Teresa. Hace un tiempo que escuché una definición muy bonita, creo que este rato llegó a decir que la publicidad no es arte, es la prima rica de las artes, la prima que le paga, prima fotografía, ve, te necesito para hacer un anuncio, prima música, ve, te pago y te pago con esto. Y la literatura no está exenta de eso, ¿no? Y ya que hablé de esto, yo durante un buen tiempo de mi vida anduve como encerrado en una idea que no era verdad y era de que yo era un publicista que se había metido a hacer literatura. Durante un buen tiempo lo creí así, es más, los medios también me ayudaron a creer eso, porque me presentaban como es un publicista que ha escrito un par de libros y cosas así. Pero me di cuenta con los años de que en realidad era al revés. Toda mi vida yo he sido un narrador, un escritor. Lo reconfirmé hace dos años cuando me mudé a mi nueva casa en la que estoy viviendo hoy y encontré unos folders viejos, muchos años atrás, y adentro había unos cuentos escritos a máquina, que eran cuentos que yo había escrito a los 16 años, 15, 16 años. Me había olvidado que los había escrito, ahí estaban mal, unos cuentos malísimos, pero ahí estaba la prueba de que yo fantaseaba con ser escritora antes incluso de estudiar la carrera de publicidad, antes de que se me ocurriera estudiar esa carrera. Lo que pasó fue que en un momento dado de mi vida, las circunstancias me llevaron a estudiar una carrera corta, técnica, que era la publicidad, donde eché mano de mis, digamos, capacidades narrativas. E hice narrativas publicitarias, porque mis campañas son eso, son narrativas publicitarias. Fue cuestión de tiempo para que algo más fuerte que yo algo dentro de mí aflorara y me hiciera volver a escribir literatura finalmente, ¿no? Entonces sí se puede vivir haciendo ambas cosas, yo soy el ejemplo de que lo puedo hacer. Así como hay muchas otras personas que son ingenieros y también son escritores, escritores y son abogados o embajadores o diplomáticos y también son escritores, ¿no? Y hay escritores que son escritores. En nuestro país sí se puede vivir de ser escritor. De lo que no se puede vivir es de la realidad de tus obras. Esa es otra cosa. Pero en la literatura sí se puede vivir. Se puede vivir porque la literatura tiene muchas ramas. Puedes enseñar, puedes dar conferencias, puedes escribir artículos, puedes organizar festivales, seminarios, puedes escribir por encargo también. Entonces hay que saber que la literatura se puede vivir en nuestro país. En la realidad de tus obras. Muy pocos pueden vivir en la realidad de sus obras. Pero el ser publicista también requiere de mucha imaginación. Recuerdo y recuerdo a mucha gente que hubo una propaganda en donde había un muchacho que no sabía inglés, un hombre de seguridad, y todos lo recuerdan por ese famoso término, el yungai. ¿Fuiste tú el creador de esa publicidad? Sí, hace ya 10 años, no más, 12, 13 años que hice un comerciario. Ustedes eran muy chicos, bueno, sí, bastante más chicos. Y era un comerciario para el día de Ojo, donde un vigilante, un huachimán, se perdía la oportunidad de ser levantado por una gringa, por una turista, ¿no? Porque no lo entendía. Y él entendía yungai, cuando él estaba diciendo yungai, se lo quería llevar, en realidad. Sí, fue una campaña bastante exitosa. Bueno, como muchas de las cosas, como va de las cosas que he hecho, fueron más exitosas de lo que uno podía pensar mientras las hacía. Y en realidad, sí, le tengo cariño por eso, porque instauró un nuevo peruanismo, ¿no? Pero también, este, le dejo una reflexión, y es que, eh, tiempo después me enteré de que mientras todo el mundo estaba feliz con la campaña, la gente se había divertido viendo, la cliente estaba feliz porque había vendido muchísimos diarios. Mi empresa, mi empresa estaban felices porque había sido un éxito, había, se habían ganado muchos premios, tanto creatividad como eficiencia. Entonces, mucho tiempo, algún tiempo después me enteré de que los únicos que no habían estado, este, contentos eran los mismos vigilantes. No, porque de alguna manera ayudaba, este comercial ayudaba a, 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 a instituir aún más la idea de que un vigilante es un ser ignorante y al que, finalmente, deberías despreciar, ¿no? Entonces, tiempo después ayudé a subvertir eso, este, con una empresa de vigilantes e hicimos una campaña para llenar, elevar la moral de, 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 de ese gremio, este, pero me dejó la enseñanza de que cualquier cosa que lances públicamente, masivamente, sea un comercial, sea una obra de literatura, es imposible que sea entendida al 100% en la manera en que tú querían que se entienda, eh, en el 100% de la gente, ¿no? Siempre va a haber, este, interpretaciones que son distintas de las que tú querías, este, eh, enviar, ¿no? Lo, lo que tú dices es interesante porque el día de hoy, eh, a la entrada, justo hablando con el señor de seguridad exactamente, yo le digo, eh, va a venir Gustavo Rodríguez, le digo, eh, me avisas cuando él llega y me dice, Gustavo Rodríguez, eh, ¿él no es de una propaganda donde, eh, habló del yungaio? Y le digo, sí, ah, ya voy a hablar con él seriamente, me digo, así que a la salida seguramente vas a charlar con él. Entrando a tu libro, La prisa de tu madre, eh, es la historia de este muchacho llamado Lorenzo Porti que encuentra una fotografía que, que cae de un álbum familiar en una casa en Chosica y que de ahí se inicia toda la trama, ¿no? De que hay que buscar, eh, por qué esta madre está sufriendo o tiene una explosión de felicidad con un bebé en brazos y algo que tú cuentas también, eh, en tu, en una parte, en una página de YouTube que estuvimos viendo también con los muchachos y que sabes, eh, gracias tal vez a la carrera de publicista sabe venderla muy bien porque impacta rápidamente, pero luego se produce que Lorenzo Porti que es un personaje, eh, que, que busca el porqué de esta risa de la madre que se encuentra con, con algunas sorpresas que el lector verá y que al final, eh, esa fotografía le cambia en general la vida y que produce incluso la muerte de un personaje de impacto al ver la fotografía. ¿En qué, en qué te inspiraste o qué te llamó la atención para hacer esta, esta obra? Tal vez fue exactamente algo que te pones en la portada, la, tal vez, sonrisa de la Mona Lisa o cuál fue la gesta o el inicio de esta obra. Cuando yo empecé a escribir esta novela, yo venía de haber publicado La furia de Aquiles. Fue mi primera novela y, digamos, fue una, fue un intento de hacer novelas, yo nunca había escrito novelas antes, recordemos que yo no, yo no, yo no he estudiado literatura, ni llevé ningún taller, eh, eh, literario ni de, eh, redacción creativa. Eh, entonces, como en primera novela, como ocurre cuando te sientes inseguro, uno escribe con más seguridad de aquello que conoce más. Entonces, para mi primera novela, me basé básicamente en mi vivencia de adolescente y mi entrada la antez, ¿no? La furia de Aquiles es bastante autobiográfica, sobre todo al inicio, sobre todo al inicio. Entonces, yo quería que mi segunda novela fuera distinta, solamente por ser distinta, no quería explorar el mismo camino. Entonces, decidí hacer una obra de ficción totalmente, total, en la cual los personajes no estuvieran basados necesariamente en gente que conociera, no pudiera señalarnos, ni nadie pudiera decirme hoy, ¿por qué me ha puesto esto? o cosas así. Pero el percutor sí tiene que ver, el percutor de la historia sí tiene que ver con un hecho, con algo vivencial mío, y es que más o menos por la época en que estaba buscando tema para una nueva novela, lo que suele ocurrir es que el tema viene a ti, el tema te busca, no eres tú el que lo busca. Y tú crees que lo buscas, pero es en el que te encuentran. No sé, es el tema que te domina y el... Finalmente, sí, es que eso pasa. Hace poco, paréntesis, hace poco encontré una frase de Robert Frost, un escritor norteamericano, que decía, escribo para encontrar, escribo para saber aquello que no sabía que sé. Entonces eso es lo que pasa, el inconsciente te avasalla y sale y te lleva a lugares que no sabías que tenías, a cosas que no sabías que tenías adentro. Tiene que ver con lo que acabamos de decir. Entonces, yo recordé, no sé si viendo un álbum, recordando a mi abuela, que fue una figura maternal muy grande para mí, murió cuando yo tenía 16 años, pero ayudó a criarme, mi abuela materna. Recordé que cuando, viendo fotos suyas, en las que yo también salgo de chiquito, ella no sonreía jamás, jamás. Mientras todos alrededor estábamos sonrientes, haciendo muestras, haciendo cosas, ella siempre trataba de sorrir, pero salió una mueca fea, una mueca como, estoy como desagrado, no me gusta sorrir para la foto, sorrir para la foto. O sea, tú ves la foto, sí, la verdad, no reía nada, ¿no? Y me pregunté, ¿qué sería encontrarme con una foto de mi abuela en la que sí estuviera carcajeando? Me gustaría haberla visto así. No existía esa foto. No existía, no, no, no existía, no hay ninguna foto en la que mi abuela salga sorriente, ¿no? Y de verdad mi abuela fue una mujer muy sufrida. En la vida real sí la vi sonreír, sí la vi, pero claro, cuando me pregunté qué pasaría si me encontraron una foto de mi abuela carcajeándome, inmediatamente llevé eso al extremo para la premisa de una historia. Le dije, ya, ¿qué pasaría si alguien encuentra la foto de su madre, que es una figura más potente que la mía, encontrándome una foto de su abuela carcajeándose? Entonces, al preguntarme qué pasaría, qué habría detrás, es que fui desarrollando esta especie de policial sentimental, ¿no? Yo le llamo policial sentimental porque en realidad él es una especie de detective sin querer de hechos que le van carcomiendo la curiosidad, ¿no? Hasta que se encuentra con cosas que son necesidades para su vida. ¿Y es la abuela también quien te ayuda a crear cocineros en su tinta? Porque dentro de cocineros en su tinta también hay imagen de la abuela que aparece de vez en cuando, hablando de las recetas o de relación a la comida. Sí, en realidad yo siento, a raíz de esto me he dado cuenta de que yo tengo una deuda muy grande con muchas figuras maternas, figuras femeninas que me han ayudado a llegar aquí a estar hablando con ustedes, ¿no? Siento que con mi abuela la deuda todavía continúa y va a seguir apareciendo en gran parte de mi literatura. El cocinero en su tinta le sirve de vehículo de contraste para el protagonista, para el cocinero que está en una etapa complicada de su vida y necesita dialogar consigo mismo, pero para dialogar consigo mismo aparece un personaje rarísimo que es su abuela. La imagen de su abuela, su abuela, su espíritu, como quieran llamarlo, que se le aparecen lugares rarísimos, insompechados, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera es una forma de dialogar con mi abuela también, ¿no? Y va a seguir apareciendo, seguramente. Tal vez alguna novela dedicada a ella, ¿no? Volviendo a la risa de tu madre, el enigma domina toda la historia y dominará incluso hasta el final. ¿Por qué dejarlo a la imaginación del lector? Porque querías realmente, ¿tenías como objetivo eso inicialmente? O ese enigma que finalmente nosotros intentaremos resolver con ese guión es una manera de que el lector practique su imaginación y finalmente él vea o él quiera imaginar lo que decida, ¿no? Cuando escribí la novela no encontré otra forma más, a ver, más exacta de que me calzaron todas las piezas para explicar qué es lo que ocurrió, por qué la mamá sonreía, por qué murió el papá, qué pasó con el fotógrafo Areval y todo eso. Entonces, mientras yo escribí, yo decía, no puede haber otro final que este, este tiene que ser, porque así he llevado todo a que se ha encajado. Pero también, creo que también me dije, tengo que ser fiel a la... o tengo que tratar de ser lo más derrocibil posible. El personaje, Lorenzo Porti, no ha sido testigo de estos hechos, no los ha visto, no había nacido ni siquiera. Lo más que puede decir es, para mí esto es lo que pasó, pero no puedo estar 100% seguro porque nadie me lo contó y yo lo pude ver. Porque la vida es así, o sea, a menos que hayas visto con tus propios ojos algo, no puedes poner las manos al fuego de que las cosas hayan sido así, porque en la vida todo es interpretación, ya lo dijimos hace un rato. Incluso un mismo hecho visto por dos personas distintas, en distintos ángulos, o sea, pueden darte otro tipo de versiones de la historia. Entonces, eso era ser consecuente con lo que yo creo de lo que es la visión de las personas con respecto al mundo que los rodea. Lorenzo Porti no podía decir, esta es la verdad, esto es lo que yo creo que pasó, si lo puede decir. Y abre la ventana también a que alguien más pueda decirle a Lorenzo Porti o a mí, al autor, mira, también pudo haber ocurrido esto, y si me viene con una explicación que sea igual de razonable a la que yo he puesto en la novela, la voy a dar, o sea, me daré por satisfecho también, y podría decir sí, también es posible que haya pasado. Conmigo, conmigo en los ojos de Lorenzo Porti, yo como autor, poniéndome en los ojos de Lorenzo Porti el personaje que creé, eso es lo que pudo haber pasado. Si alguien más piensa que pudo haber ocurrido de otra forma, me parece totalmente vale. Y esa técnica, esa mezcla entre literatura, la carta, la aparición epistolar y el cine, los guiones, ¿cómo se te ocurrió? ¿Ya lo tenías pensado o tuviste una lectura anterior en la cual viste esa mezcla que en realidad resulta armoniosa en tu libro, en donde aparecen las cartas de la amada, en donde aparecen las partes, las escenas del guión que él está creando, hasta la número 100, y la narración en sí, y sobre todo esa voz en segunda persona? ¿Por qué? No sé, o sea, en realidad si tengo que ser totalmente honesto, cuando uno se pone a escribir, no es que, son muy pocas las ocasiones en las que uno como escritor dice, voy a usar esto porque quiero lograr esto, o esto porque quiero lograr esto. A ver, voy a hacer un poco más didáctico. Toda obra de ficción es un artefacto, porque tiene que crear una ilusión, la ilusión de verosimilitud. Cada cosa que le pongo, o sea, ¿cómo armes este artefacto, la arquitectura que armes? Así como vas a un ilusionista en un escenario que arma cada cosa, se pone cada cosa, y los colores, y la luz, y hasta el color de ropa que te pones puede servir para que el truco salga, finalmente, porque es crear una ilusión. Eso mismo hace un escritor con un relato, con una novela. Y tienes que cuidarte de que lo que pongas no rompa esa ilusión, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera puesto un anacronismo, o sea, en la novela cuando lo habían soportes, niña, antes de que, cuando suceden las cosas, en la vieja chosica, en los años sesentas, no sé, ¿no? Si yo hubiera puesto ahí un cubo mágico, fulanito, estaba, este, el gordo estaba, ¿no? Era joven y, este, ¿cómo se llama el gordo? No me acuerdo del cuadero. Este, ahorita no me acuerdo. Este, si yo hubiera puesto jugando un cubo mágico, alguien hubiera dicho, el cubo mágico no se inventó en los 60, se inventó 20 años después, entonces ya me, ya me sacaste de la historia, ¿no? Entonces, cada cosa que pongas tiene que estar pensada para que no se, no se note el truco. Eh, usualmente cuando un escritor, un escritor de, a ver, intuitivo como lo soy yo, no sabe exactamente por qué lo pone, sabe que está haciendo, está haciendo su estrategia de, de ilusionismo, pero pocas veces se pone a pensar, estoy poniendo porque quiero crear esta ilusión. Es después en el análisis que te das cuenta, ah, ¿por qué puse tal, tal cosa o tal, o tal otra? Creo que si puse distintas plataformas de, de, de lectura, como cartas, guiones, eh, es porque quería hacer una novela tan variada como la vida misma. Creo que eso es lo que quería. Eh, creo que tiene que ver también con que, eh, yo como comunicador he manejado distintas herramientas de, 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 afiches, eh, cosas visuales, discursos, textos. Entonces, en mi cabeza está, es natural moverme a través de estas distintas, este, herramientas. Y ustedes como ciudadanos, jóvenes, seres humanos, también estén ustedes verse estimulados por un montón de, 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 este, de medios, también. Creo que quise poner un poquito de eso, de eso aquí. Si se dio armonioso, no, es, es cosa de ustedes, de ustedes lo, lo, lo dirán. Yo he tratado de que sea armonioso para que parezca que es la vida, finalmente. Uno se, se comunica con la gente a través de muchos, de muchas, este, de muchos canales y eso es lo que quise poner acá. Y eso que, en esa época no existía en el Facebook ni en el Twitter, ¿no? Pero es que, si hubiera escrito la novela hoy en día, hubiera tenido más de eso. Con respecto a la segunda persona, esa sí fue una decisión pensada, el usar la segunda persona. Les dije que en mi primera novela había usado la, la tercera persona, la primera persona en la parte de los, hay unos cuentos ahí insertados, eh, y me dije, yo quiero que mi siguiente novela sea muy distinta a la primera. Entonces, me falta la segunda persona. Le dije, o sea, nunca lo he hecho y lo voy a hacer por el mero hecho de que quiero saber si soy capaz de hacerlo. Además, había leído haciendo mucho un gran libro, una gran novela de Edgardo Rivera Martínez, en segunda persona, toda ella, que se llama País de Jauja. Era tan confesional, tan linda esa novela que a mí me impactó y fue una especie de homenaje también a Edgardo, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta serie de factores hizo que la escribí en segunda persona. La de El Gordo Roldán, ¿no? ¿Recordas? El Gordo Roldán. Para terminar, Gustavo, quería recordar tu última novela, Cocinero en su tinta. Y es una pregunta que vi como coincidencia en ciertas redes sociales o en ciertos comentarios. ¿En qué benefició o perjudicó que Iván Tais diga que la comida peruana era indigesta a tu novela Cocinero en su tinta? Yo creo que a la plaga lo perjudicó, ¿no? Porque si bien en un inicio, lo que pasa es que la novela salió en febrero del año pasado, por esa época mi editorial lanzó una nota de prensa, yo no estaba en Perú, yo estaba en un congreso literario fuera de Perú, lanzó una, como ya se iba a lanzar la novela, lanzó una nota de prensa en la cual hablaba de que salía por fin, salía al mercado una novela que relataba los entretelones del mundo gastronómico del Perú, ¿no? Y claro, Iván recibe la nota de prensa y lee que el tema de la novela es ese, hablar de la comida peruana, ¿no? Cuando en realidad el tema de la novela no es ese, es una excusa, es una excusa, es una excusa para hablar del infortunio que está pasando un cocinero en un momento de su vida, algo parecido a lo que pasa en el soporte, hay una evaluación ahí. Entonces yo entiendo que Iván haya aprovechado esa nota de prensa para dar su opinión sobre la comida peruana. Finalmente se explayó en eso y se originó toda una ola de críticas hacia él y casi lo linchan mediáticamente. Y mi novela fue una excusa, fue una invitada sin querer, en una discusión en la que no había querido estar, porque de verdad mi novela, sí, habla de la comida peruana, pero como telón de fondo. Lo que está en primer plano es el drama de una persona, su familia, sus amores, los celos, su padre sobre todo. Entonces fue todo un malentendido. Yo creo que en un inicio mucha gente me decía, oye, pero qué bacán, se está hablando de tu novela. Y yo decía, sí, se está hablando de mi novela, pero se le está añadiendo ideas, conceptos, nociones que no están en la novela necesariamente. Y eso a largo plazo es dañino. Y efectivamente hace poco un escritor, un co-escritor, Alejandro Neila, que es un escritor bien bacán, que escribe con mucho humor, es bien bacán, ¿no? Digo, oye, yo no leí tu novela. ¿Sabe por qué? Me dijo, a mí me gustó su franqueza, porque creo que ya sé de qué va. Creo que tengo esa sensación, ya sé de qué va, entonces ya no me... Y eso, claro, como que la gente ya bautizó, o sea, le puso inconscientemente una trama que la novela no tiene. Entonces hay mucha gente que cuando finalmente lee la novela se cuenta, ¡guau!, no era para nada lo que me esperaba. Y se sorprende y se gratifica y hasta se emociona. Me ha pasado incluso en Colombia, por ejemplo. Hubo un crítico literario al que le llegó la novela. Y claro, como conoce el mundo de la cocina peruana, y en Colombia también se habla mucho de la cocina peruana, pensó que esta novela podía ser más gastronómica que otra cosa. Entonces la empezó a ojear. Pero dice que cuando la terminó estaba emocionado y me lo dijo, y lo dijo en público, lo dijo cuando la presentó. O sea, de verdad, me sacaste de la caja, me dijo. Y eso es lo que puede haber pasado, ¿no? Finalmente. Yo te agradezco mucho, Gustavo, la charla, la conversación. Y invito a que mucha gente pueda conocer La risa de tu madre y Cocinero en su tinta, que fue la primera novela que yo leí de ti. Veo que tienes un talento para la narración y espero dentro de poco ver alguna próxima obra tuya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tal vez algunas últimas palabras. No, yo soy el agradecido. O sea, le decía hoy temprano a mi esposa que ayer había tenido un día bien bajoneado, se me había ido la energía, pero le decía que saber que iba a estar acá, gracias a tu intervención, o sea, con chicos que leen, con gente joven, o sea, con miradas tan curiosas, con tantas bonitas sonrisas, sabía que mi día iba a ser muy distinto a la anterior. Entonces, yo les agradezco la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y quiero escuchar cualquier pregunta que tengan que decirme a continuación. Muchas gracias, Gustavo.